Temperaturas superiores a los 40 grados centígrados a la sombra se registran en el estado de Chihuahua. Protección Civil emitió una alerta amarilla a la población porque las altas temperaturas se mantendrán durante los próximos cinco días continuos. Efraín Matamoros, director de Protección Civil, advirtió que el termómetro ascenderá hasta los 42 grados centígrados en Ciudad Juárez-Chihuahua en las próximas 72 horas y este domingo podría rebasar los 40 grados. Todo lo que resta de la semana, incluyendo sábado y domingo, todavía alcanza hasta el lunes el pronóstico y se van a mantener así, señaló Efraín Matamoros, director de Protección Civil. La ciudad de Ojinaga registró la temperatura más alta con 42,5 grados centígrados a la sombra, seguida de Urique con 41,5 grados a la sombra. Muy mal, ya no quiere salir uno porque no se aguanta, aseguró Guadalupe Tinajero, ciudadana. En el norte del estado, las temperaturas son extremadamente calientes, está muy caluroso, está muy fuerte. Muy seco el calor aquí, no es como para allá para el sur que es húmedo, explicó un habitante de Chihuahua. Protección Civil pidió a la población no exponerse a los rayos del sol, mantenerse hidratado, además de utilizar ropa ligera y de colores claros. Este fin de semana, 46 de los 67 municipios de Chihuahua reportan temperaturas entre los 35 y 42 grados centígrados a la sombra. Michoacán alerta sobre el reto, cae la horcado, en redes sociales Acapulco registra 90% de ocupación hotelera y con playas llenas y altas temperaturas transcurre el segundo fin de semana de las vacaciones de verano en el puerto de Acapulco. El sábado se reportó 90% de ocupación en cuartos de hotel y con una intensa actividad en la bahía, a un 91% de ocupación prácticamente ya estamos llenos. La gente hemos tenido demasiada esperemos que van más todavía, dijo Fernando Ávila González, encargado de restaurante, pasarla bien, convivir con la familia, compartir con los amigos, de eso es lo que se trata pasarla bien. Los mejores atardeceres están en Acapulco definitivamente, aseguró Tania Arcos, turista de Morelos, en la playa los turistas disfrutan del sol y temperaturas de 34 grados a la sombra. En este verano, Acapulco ofrece alternativas para todos los gustos y edades, relajadito caminando tranquilo te sientes muy bien, el mar hace mucho bien, describe Alfonso Romero, turista, los lugares turísticos creo que están muy bien, la playa, los lugares para salir, la gente, la buena vibra de todas las personas, opina Fernanda Vizcaíno, turista poblano. Autoridades de los tres niveles de gobierno llevan a cabo operativos las 24 horas del día para dar seguridad por tierra y mar a los vacacionistas, UNAM crea mapa de intensidades sísmicas y daños en tiempo real con información de Francisco Javier Carmonamap.